Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez estoy en casa y quiero hablar un poco de de los muchos seguidores de Lightspeed Spanish que siempre me mandan cosas, me mandan mensajes de agradecimiento, mensajes de ánimo. Es bastante bonito, la verdad, porque constantemente recibimos emails, la gente diciendo muchísimas gracias por los podcasts, la información, he aprendido un montón. A veces la gente nos escribe en español y dice antes de Lightspeed Spanish yo no podía escribir en español, ahora puedo escribir. Y es muy gratificante, muy gratificante. Entonces, primero quiero daros las gracias por todos esos mensajes y por animarnos tanto. Hacemos algo y siempre la gente habla bien de eso y dicen muy bien. O a veces, bueno, he dicho antes que casi todo lo que hemos hecho ha venido a través de sugerencias de la gente. Los libros, las lecciones, todo. Ser socio, lo que hacemos, el 98% de las clases han venido de las sugerencias de los socios. Entonces, realmente estamos aquí por y para los seguidores. Y muchísimas gracias. Es súper gratificante. Pero en especial, hoy quería hablar de una persona. Es una mujer que se llama Sue Hopley. Hola, Sue. Sue lleva mucho tiempo siguiendo las lecciones de Lightspeed Spanish y siempre me ha mandado mensajes. Pero esta vez, un mensaje me llamó la atención. Y era un mensaje de Sue, hablando de los dibujos que hace. Sue hace dibujos. Él es artista y también ella hace como una especie de tebeo. Es más como un estilo dibujo animado que otros tipos de arte, claro. Y entonces, ella me envió tres dibujos. Y me parecían muy bonitos. Entonces, le he pedido que me envíe más. Entonces, tengo unos dibujos de Sue. En especial, quiero que os fijéis en el dibujo de Lockdown. El dibujo de Lockdown. Se trata de lo que puede hacer Sue durante el Lockdown. Lo que normalmente no haría. Pero gracias al Lockdown, ella hace estas cosas. Y me parece muy, muy, muy gracioso. Pero quiero comentar una cosa. Durante los momentos problemáticos, vamos a decir, podemos fijarnos en el problema, preocuparnos, estresarnos, quejarnos. Pero también hay otra manera de ver todo. Que es mirar el lado positivo. De qué cosas positivas pueden salir de todo esto. Y entonces, a mí me gusta eso. No estoy diciendo que no existan los problemas. Estoy diciendo que es mucho mejor para nuestra salud mental y salud física. Es mucho mejor enfocarnos en lo positivo. En, sabes, en el vaso medio lleno. Y no en el vaso medio vacío. Y simplemente es una manera de ver la vida. Te hace más feliz. En general. Y encima, hace que la gente a tu alrededor esté más feliz también. ¿Sí? Entonces, os voy a dejar con los dibujos de Sue. Y muchísimas gracias, Sue, por la risa y por los dibujos. Muchísimas gracias. Y gracias por todos los mensajes de todo el mundo. ¿Vale? Y os deseo un futuro lleno de felicidad. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.